Este es el segundo taller y estamos contentos porque es algo que veníamos craneando hace tiempo que a nosotros nos... digo, es para buscarle también otra beta a lo que es la música la música por el lado del entretenimiento está bueno, que es lo que acostumbramos a hacer pero el hecho de... nada, el chelo es maestro desde hace tiempo y yo estaba con muchas ganas de empezar a trabajar en esto lo que es un poco de traspasar los conocimientos que hemos adquirido durante años y tratar de, bueno, en este caso la composición que es la parte que más sabemos los dos por ahí Veníamos desde... yo si no recuerdo mal desde fin del año pasado, octubre Pablo empezó con esta idea de armar estos talleres y él siempre lo planteaba con la mentalidad de una nueva forma de llegar a pasar la idea del mensaje, de la búsqueda, del abrir el juego en lo creativo pero en vez de un escenario, desde un aula, desde un espacio donde podamos el carno a la gente le fuimos dando vuelta y bueno, esta es recién la segunda edición que hacemos uno lo hicimos en Rosario y ahora acá y la verdad que la recepción viene bárbaro la gente se acerca con muy buena onda a plantear y uno trata de, más que nada brindar las herramientas que fue juntando con los años Sí, la verdad que está re bueno, nosotros estuvimos un tiempo dentro del marco de la reinauguración del polo cultural y de todos los talleres culturales gratuitos que se están haciendo, estábamos viendo a ver cómo reforzábamos la propuesta con talleres, seminarios y cosas de jerarquía que se hagan por única vez y que convoquen a un montón de personas y de artistas firmatenses porque nuestras ciudades, si se quiere, al menos desde nuestra perspectiva un ejemplo regional respecto a la gran potencia que tiene su cultura y sus artistas básicamente, así que bueno, a todo el equipo se le ocurrió empezar a buscar alternativas, esta es la primera de esas tantas la primera tiene que ver con un taller de composición de canciones de Cielo Razo, así que acá tenemos a Chelo y a Pablo que son unos maestros y la verdad que músicos de gran jerarquía y lo mejor de todo es que la propuesta ha sido muy atractiva evidentemente porque tenemos un montón de músicos y de pibes de firmat y de la región de diferentes géneros, desde rap, folclore, hasta rock que van a venir hoy a llevarse algo, no es algo concreto no es ni abstracto ni ilusorio, digamos, es algo concreto hay cultura y es una realidad y los pibes se van a ir sabiendo algo más de lo que sabían antes de venir y también es un montón de músicos, no es algo concreto Gracias.